... Buenas tardes, yo parlo del catalán, pero mucho mejor el castellano, así que me podéis preguntar en catalán lo que queráis, yo os voy a hablar en castellano. Bueno, gracias ante todo a la universidad, especialmente a Víctor por invitarme. A través de la red social me propuso la opción de venir aquí y hablar de una faceta que realmente nunca me hubiera imaginado que estaría hablando, que es un poquito el tema de las redes sociales, de brand building y de un poquito cómo se nos está yendo de las manos todo esto de las redes sociales, del crecimiento online y demás. Como seguramente sabéis, yo me dedico a la bolsa, tengo 33 años, mi profesión es la bolsa, hay gente que me pregunta, oye, pero ¿el deporte o la bolsa? Yo, la bolsa, o sea, al final el deporte nació sin querer, es una pasión. Yo lo que realmente hago bien es intentar comprar barato y vender caro, ¿no? Algo que parece tan evidente, a veces es bastante más complicado, ¿no? Pero es indudable que me quedo allá un tiempo, ¿no? Al final en bolsa te va bien rápidamente, ¿no? No es un trabajo de largas jornadas, sino que es tan, tan intenso que te queda un tiempo, ¿no? Yo ese tiempo lo derivé para hacer deporte, pues en el año 2004 hice mi primer Ironman y a finales del 2005 empezó mi historia 2.0, ¿no? Claro, sin saberlo, ¿no? A finales del 2005 yo conocí a unas personas que se iban a correr la maratón de sables, ¿no? Que quizás algunos de vosotros sabéis que es correr 250 kilómetros por el Sahara en autosuficiencia durante seis días, ¿no? Y para mí eso era un desafío desconocido y que realmente me intimidaba mucho, ¿no? Mucho más que el Ironman que había hecho, ¿no? Y me exigí entrenar mucho más de lo que jamás hasta aquella fecha estaba acostumbrado a entrenar, ¿no? Eso implicaba dejar de lado a mis amigos. O sea, tenía la bolsa, tenía que entrenar y no podía irme de cachondeo los fines de semana, ¿no? Tal cual. Y mis amigos esto no se lo creían. Es decir, a ver, tú, ¿cómo te vas a ir a correr allá con la mochila, las botellitas, etcétera, ¿no? Y yo digo, que sí, tío, que es verdad, que el sábado me voy a correr 30 kilómetros. ¡Bah, no nos lo creemos, tal! Y bueno, al final me dijeron, oye, ¿y por qué no utilizas el blog para explicar lo que entrenas? Y yo, ¿el blog? Sí, es un espacio gratuito que tú puedes escribir cada día lo que haces. Y dije, ah, pues mira, es una buena idea, ¿no? Y entonces a inicios del año 2006 creé un blog, un blog que se llamaba superateatimismo.blogspot.com, ¿no? Y en ese blog cada día escribía lo que entrenaba, pues hoy he corrido 10 kilómetros, hoy 12, hoy bicicleta, hoy no sé qué, ¿no? Y al principio veía que, pues tenía 20 visitas, ¿no? Pues 10 yo, 5 mi padre, los 5 amigos, los 5 colegas, ¿no? Porque entras, ¿no? 3 o 4 veces seguidas, ¿no? Para subir visitas, ¿no? Pero, ostras, esa constancia, ese día a día, veía que al cabo de un mes, pues en lugar de 20 había 40, ¿no? Y, por ejemplo, una visita de Alemania, y yo llamaba a mis amigos, oye, ¿alguno ha estado en Alemania? No, 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 yo como que no, pues si hay uno que me ha visitado de Alemania, y eso ya me encantó, ¿no? Porque números ya me encantaba, ¿no? Y bueno, entonces vi que a medida que eras constante, ¿no? Pues la gente te seguía, te leía y te preguntaban, te preguntaban. Oye, ¿qué bambas usas? Y yo, ostras, si yo soy un matado. Yo creo que qué bambas usas, ah, pues mira, uso estas, no sé qué, ¿no? Y percibía esa curiosidad de la gente, ¿no? Esa curiosidad de saber, ¿no? De saber. Por ejemplo, de esta sala, ¿cuánta gente tiene un blog? Si estamos hablando de una décima parte de la sala, ¿no? Más o menos. Muy bien. O sea, una décima parte de la sala usa un canal gratuito de comunicación, ¿de acuerdo? El 90% de la sala desprecia algo que es gratis. Está bien. Menos mal que no es de pago, ¿eh? Menos mal que no es de pago. Muy bien. Bueno, pues eso fue avanzando. Fue avanzando, ¿no? El blog fue avanzando. Yo recibía preguntas y de manera natural las contestaba. Porque me sentía tan alucinado que alguien me preguntara, pues, detalles de mi preparación y esto. Que me sentía con la obligación de contestar, ¿no? La clave de un blog, la clave de ese blog fue la constancia. O sea, sin constancia no os hagáis un blog, ¿de acuerdo? Pero, sin quererlo, lo que me di cuenta es que lo que la gente quería era que le contestaras. O sea, al final las redes, ¿no? La internet tiene esa valentía, ¿no? De preguntar a la gente o de decir cosas a la gente que quizá cara a cara no las dices, ¿no? Para lo bueno, para lo malo. Cuanto más tarde es de la madrugada, peor, ¿eh? Más peligrosas las redes sociales, ¿no? Pero en el internet, ¿no? La gente quería saber. Y las marcas, y las marcas se empezaron a dar cuenta de eso, ¿no? Y en el año 2007, yo fui la primera vez que una marca, que yo fui a Asunto y le dije, oye, ¿me podríais pasar algún pulsómetro? Que yo quiero ir al Ultraman, no sé qué. Y al principio las marcas decían, o sea, este tío que trabaja en la bolsa, ¿no? Que, bueno, tiene una imagen que no es cierto, ¿no? Pero piensan, bueno, este se puede comprar un Polar, ¿no? O un Garmin o un lo que sea. Me está pidiendo un Asunto, o sea, que realmente cree en mi producto, ¿no? Pues se lo voy a dejar. Y me va a poner su logo, el logo de Asunto, en mi web, ¿no? Es decir, en esos momentos yo era el mayor prescriptor de un producto que yo creía que era el mejor, y creo que es muy bueno, ¿no? Que es Asunto. Es decir, a partir de ahí empezó el Joseph Prescriptor. Prescriptor, en el 2007, cuando Asunto me dio un pulsómetro, ¿de acuerdo? Un pulsómetro que sirvió para que yo estuviera eternamente agradecido a una marca que yo, sin ser un buen atleta, ¿de acuerdo? Había confiado en mí. ¿Y por qué una marca confía en ti en internet? ¿Por qué una marca, como Asunto en el 2007, que no has hecho nada significativo, te da algo? Porque sabe que tú vas a prescribir el producto, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, lo que has de hacer es mantener esa constancia, ese grado de escribir realmente, y de entender una cosa muy importante, que cada minuto que tú pasas en internet, escribiendo un post, no es perder el tiempo, es invertir tiempo, ¿de acuerdo? La diferencia entre alguien que quiere captar patrocinadores a través de internet o no, es que el que quiere captar entiende que ha de realizar una inversión en tiempo, y el que no, piensa que cada minuto que pasas delante del ordenador es perder el tiempo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Invertir tiempo en internet, y posiblemente obtendréis grandes beneficios, ¿de acuerdo? Pero eso fue creciendo, eso que empezó con 20 visitas al día, al mes, no, al día, perdón, 20 visitas al día, ¿de acuerdo? En la actualidad tiene 100.000 visitas al mes, y 217.000 páginas vistas al mes, ¿no? Entonces, claro, ya no podía ser un blog, ya tenía que ser una web, ¿no? Porque me decían, hombre, pero ordena las fotos, qué desastre, no sé qué, tal, y dije, venga, va, pues vamos a invertir un dinero, vamos a hacer una página web, aproveché, aproveché que hice el Ultraman para inaugurar mi web, ¿no? Y sin quererlo, y esto ya sé que os va a costar creerlo, pero os lo garantizo, ideamos lo que ahora sería Twitter, porque en el 2007, que ya me imagino que Twitter debía llevar muchos años, pero yo no tenía ni idea lo que era, mi madre estaba muy preocupada por lo del Ultraman, ¿no? Y yo le decía, tranquila mamá, que te voy a informar constantemente, ¿no? Entonces teníamos un sistema con mi informático, que mi equipo de asistencia del Ultraman del 2007 enviaba un mensaje de texto al informático, y el informático colgaba como estaba yendo en la doble maratón, ¿no? O sea, en 140 caracteres, no sé si os suena, enviábamos, pues Joseph va en el kilómetro 35 y está hecho polvo, y lo colgaba. Nunca he tenido, pero ni ahora, nunca he tenido tantas visitas en Internet como tuve ese día. Y eso fue la constatación de que la gente quería sentirse constantemente informada, ¿de acuerdo? Pero nacieron las redes sociales, bueno, nacieron, descubrimos las redes sociales, ¿no? A mí me dijeron, no, existe Facebook, ¿no? Facebook, Facebook, ¿qué es eso? ¿Qué es Facebook? ¿No? Y ¿cuánta gente de aquí tiene Facebook? Perdón, ¿cuánta no tiene Facebook? Que haremos antes. ¿Sí? Uno, dos. Muy bien. De los que tenéis Facebook, ¿vale? ¿Cuántos invitáis a vuestros amigos? ¿Cuántos dentro de vuestros amigos tenéis a vuestros amigos? Levantad, levantad, levantad. No, no, solo o parte de ellas. ¿Y cuántos no invitaríais a gente que no son vuestros amigos? Levantad. Bueno, la mayoría, ¿no? La mayoría. Mirad, Facebook, yo lo descubrí, para los que no os habéis visto las manos, solo hay dos o tres personas que no tienen Facebook, la mayoría tenéis Facebook, el 90% tiene a sus amigos dentro de su Facebook, y yo creo que el 60-70% no invitaría desconocidos de esta sala, ¿vale? Mirad, yo descubrí Facebook y la verdad me pareció curioso y entretenido, ¿no? Y al principio no nos vamos a engañar, o sea, me pareció un elemento de cotilleo desmesurado, ¿no? Decir, ostras, a ver, tal, no sé qué. Pero te acabas dando cuenta del potencial piramidal que tiene, ¿no? Y te acabas dando cuenta de la inutilidad que tiene tener a tus amigos en Facebook. O sea, ¿para qué queréis un Facebook y tener a vuestros amigos? ¿Para qué? Si ya sabéis lo que ha hecho el fin de semana, porque os lo ha explicado. ¿Por qué no invitáis a gente que no conocéis? No, es que tengo una foto que no sé qué. Bueno, pues te creas un Facebook 2 y tienes a tus 10 amigos y ya está. Pero tener una página de Facebook es una herramienta para llegar a gente que no conocéis. O sea, hoy todos vosotros tendríais que ser amigos entre todos de Facebook. ¿Por qué? Porque seguramente, viendo el perfil de la gente dentro de unos años, aquí hay un potencial de sinergias económicas brutales. Brutales. ¿De acuerdo? Así que luego os hacéis todos amigos de todos. Y de repente tendréis 200 o 300 posibilidades más de conocimiento de las que tenéis ahora. ¿De acuerdo? Y eso es algo muy importante que yo he aprendido en Facebook. Lo que he aprendido es que hay que invitar a todo el mundo. Hay que aceptar a todo el mundo. O sea, no hay que rechazar a nadie. Si tienes algo comprometedor, lo quitas. ¿De acuerdo? Pero aceptar diferentes posibilidades de conocimiento que tengáis de terceras personas. ¿De acuerdo? Porque nunca sabes de esa persona que no te gustaba su foto de perfil, pues nunca sabes la sinergia que puedes llegar a obtener con esa persona. ¿De acuerdo? A mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo a crecer. Al final, nuestro deporte es un deporte minoritario, muy pequeñito, que sin lugar a dudas las redes sociales te permite divulgar y crecer y expandir y como siempre, al igual que el blog, actualizar día a día. No sirve de nada tener un Facebook y actualizarlo una vez por semana. Honestamente estoy en la línea de pensar que el 90% de las personas que no tenéis un blog, yo ya creo que no hace falta que os lo hagáis. Y aquí estoy en disputa con un perfil de gente que piensa que el blog aún sigue a tope y yo pienso que no. Yo pienso que ahora el blog es una herramienta que nos ha dado mucho, le hemos de estar muy agradecidos, pero que está muy obsoleta. ¿Por qué? Pues porque solo te permite actualizar una vez al día. En cambio, Facebook te permite actualizar constantemente. Pero apareció Twitter, ¿no? Esto del arroba, qué difícil, tío. ¿Cuánta gente tiene Twitter? ¡Uh! Mucha más que Facebook, ¿eh? Muy bien, o prácticamente igual. Pues yo ahora estoy fascinado, ¿no? Realmente considero que es el elemento de comunicación piramidal, ¿no? O sea, realmente es flipante. Os podría explicar historias alucinantes que me han pasado de capacidad de comunicación con Twitter. ¿De acuerdo? Es alucinante mencionar a la gente. O sea, mencionar. O sea, aunque os penséis que no lo leen, lo leen. Aunque penséis que alguien con 500.000 seguidores no os lee, os lee. ¿De acuerdo? Quizá, o sea, quizá se le acumulan de repente muchas notificaciones, ¿no? Pero lo leen. Al final, si sois constantes, lo leen. ¿Vale? Y aquí es impresionante. Es impresionante las posibilidades ilimitadas que hay de comunicar, comunicar y comunicar. Porque al final estamos ante un momento histórico, ¿no? Un momento histórico que nos permite dos cosas. Por primera vez estamos enseñando algo a nuestros padres. Yo le estoy enseñando por primera vez algo a mi padre. O sea, mi padre me pregunta cómo va algo. Cómo va Twitter o cómo va Facebook, ¿no? Esto es histórico. Nunca había pasado. Nunca los hijos habían enseñado algo a los padres, ¿no? Al menos directamente, ¿no? Y luego estamos ante la era de lo gratuito. ¿De acuerdo? Aprovechar las cosas gratuitas. ¿De acuerdo? Invertir tiempo en divulgar vuestros proyectos. Porque seguro que cada uno de vosotros tiene algo súper interesante que explicar. Seguro que cada uno de vosotros... Bueno, yo me he dado un paseo ahora por la primera planta y he alucinado con las empresas o startups que hay, ¿no? Pues esto lo tenéis que enseñar. Me lo tenéis que explicar. Nos lo tenéis que explicar. ¿De acuerdo? Porque si no, el camino hacia llegar a vuestro objetivo es mucho más difícil. O sea, a mí Red Bull me ha fichado porque yo sea un superatleta. A mí Red Bull me ha fichado por dos motivos. Uno, porque encarno el mensaje de su lata, ¿no? Que revitaliza cuerpo y mente, ¿vale? Y al final pues tengo una profesión más o menos normal y hago cosas un poquito especiales deportivamente y luego comunico. Comunico, comunico, comunico. ¿De acuerdo? Porque no os va a servir de nada que os vayáis a la aventura deportiva de vuestra vida a Australia o tengáis una empresa increíble que hace no sé qué producto si no lo sabemos. Si no comunicáis, estáis muertos, no existís. ¿De acuerdo? Así que daros a conocer. ¿Vale? ¿Hacia dónde creo que va esto? Porque también me gustaría que fuera un diálogo, no una paliza aquí. Yo os suelto ahora un poquito y luego pues preguntáis. Estamos en diálogo, ¿no? ¿Hacia dónde creo que va esto? Yo ahora veo muy claro que hay una avalancha de información, ¿no? Hay un bombardeo de información descontrolado. O sea, estamos obligando a la gente a tener una pantalla de ordenador con una ventana del Facebook, con una ventana de Twitter, con el blog de no sé quién, con no sé qué de información. O sea, con cinco o seis ventanas de Internet que no nos llevan a ninguna parte, ¿no? Entonces yo creo que esto va... Vamos a ver dónde lo tengo. Yo creo que el futuro es esto, ¿no? El futuro es la información aquí, ¿no? Chicos, los que tengáis una BlackBerry... Yo tengo BlackBerry, va muy bien para trabajar, pero olvidaros. Olvidaros. No, no. Esto, de verdad, la BlackBerry va muy bien para trabajar. Es absolutamente imprescindible. La persona que tiene iPhone y os quiere vender que los mails se escriben igual... No, mentira. Esto es indestructible para los mails. Pero, pero el mundo está aquí. El mundo está aquí. El mundo está aquí porque aquí la gente ya no tiene tiempo de tener un ordenador delante. Ya no tiene tiempo. No tenemos tiempo. Está contento de la persona. No, pero el mundo no tiene tiempo de estar en el tren y sacar el ordenador. La gente no tiene tiempo de estar en el aeropuerto y sacar el ordenador. La gente no tiene tiempo. No tiene tiempo. Quiere algo fácil. Quiere estar en el aeropuerto. Quiere estar en el lavabo. Quiere estar donde sea. Y apretar el botón. Y apretar el botón y encontrarse un universo de posibilidades. ¿No? Y claro, ¿y cómo hacemos un universo de posibilidades en un espacio tan reducido? Pues yo pienso y un, bueno, yo y un amigo que me ha ayudado mucho, mucho a desarrollar esto, pensamos que el futuro es las aplicaciones personalizadas, ¿no? Los que tengáis o no tengáis iPhone o Android, pues hay una aplicación gratis también, gratis, ¿eh? Que es Joseph Ahram, ¿no? Y que pienso que ha de ser cualquier persona. O sea, ojalá tuviera una aplicación, no sé, mi amigo Risto Mejide. Ojalá. ¿Por qué? Porque así sabría exactamente lo que escribe Risto en cualquier momento, en cualquier red social, ¿no? Y al final lo que hacemos aquí es decir, mira, oye, yo es que el Facebook no quiero tener. ¿Por qué no? Porque me da pereza y tal. No hay ningún problema. Si tú quieres saber lo que escribe la persona que te apetece seguir en cuestión, pues vas aquí, vas a Facebook, tutututu. Y sin tener Facebook, bueno, o Twitter, te va a salir lo que escribimos de todos los medios posibles. ¿De acuerdo? Así que os invito a descargarla, que la analicéis. Le estamos dando muchas vueltas. Vamos a sacar cosas súper, súper interesantes, pienso, para interactuar constantemente. Con el usuario. Y siempre pensando en que en el futuro de todo está aquí. Está aquí. Lo más accesible posible. Lo más accesible posible. Ahora mismo, para que tengáis unos datos, en cinco meses llevamos 74.000 descargas de iPhone, iPad y 19.000 de Android. Porque es gratis. O sea, al final, algo gratis, simplemente por curiosidad, la gente se lo va a descargar. Luego dirán, ah, qué pesado con la capucha, no sé qué. Bueno, lo que queráis. Pero es importante que al menos la gente lo pruebe, lo pruebe para tener, ¿no? Y claro, al final, al final de todo, hay que sacar unos provechos, ¿no? Porque claro, si entre Facebook y Twitter, entre las redes sociales, perdón, uno tiene 75.000 personas, ¿no? Entre, bueno, la página web, 1,2 millones de visitas al año, ¿no? Claro, a las marcas hay que sacarles algo. O sea, yo con la gente no gano dinero, ni mucho menos. Pero a las marcas sí, ¿no? ¿Y por qué invierte las marcas en una persona? O sea, por qué, ¿no? La eterna pregunta. ¿Por qué, no sé qué marca patrocina a Joseph si Joseph es un paquete? Pues muy fácil, mirad. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahí. Vale, os voy a presentar un pequeño estudio, ¿vale? Que evidentemente todo hay que estudiarlo, ¿no? Fijaros un poquito, voy a resumir mucho, la evolución de Joseph en los medios, ¿vale? Pues si sumamos prensa, radio y televisión, pasamos de 8 millones de impactos del 2009 a 48 millones de impactos a los 9 primeros meses del 2011. Sumamos internet, pasamos de 2.895.000 impactos a 15 millones. Tenemos otros soportes y vemos que en total la audiencia acumulada pasamos de 11 millones en el año 2009 a 65 millones de audiencia acumulada en los 9 primeros meses del año 2011. Claro, ¿cómo se traduce esto en dinero? Eso se traduce en dinero que Joseph Akram en 9 meses ha generado 3 millones y medio de euros en publicidad versus los 559.000 euros generados en el 2009. Bueno, aquí tenéis un detalle, ¿vale? No sé, quizá, no sé, de prensa pasamos de 68.000 a 400.000, de radio pasamos de 285.000 a 1.700.000. 20 minutos cada miércoles en Julia Otero valen mucha pasta, ¿vale? Crecimiento importantísimo de la audiencia, tanto en medios convencionales como en internet. Crece la valoración económica de los impactos en todo tipo de medios. Incremento del 75% en medios convencionales, del 137% en internet y 9% en otros soportes. Lo bueno de esto es que justo acaba de empezar, ¿no? O sea, yo qué sé, con todo mi cariño, ¿no? Pero, ¿no os anima a pensar que si el Francisco Rivera tiene 350.000 followers, vosotros podéis llegar a 350.000 followers? Yo pienso que puedo llegar y yo pienso que vosotros podéis llegar a 350.000 followers. ¿De acuerdo? Solo tenéis que buscarlo, solo tenéis que tener algo que comunicar. ¿De acuerdo? Muy bien. Crece la audiencia en todo tipo de medios convencionales, respecto al mismo periodo del año 2010. Durante el trimestre del 2011 se multiplica por 6 la valoración económica generado por radio. ¿Vale? Al final no te sirve de nada tener una presencia puntual en el periódico. No sirve de nada. O sea, salir del periódico solo sirve para dárselo a tu madre y que tu madre sea la mujer más orgullosa del mundo. ¿Sabes? Pues, oh, el meu filho ha surtido al diario y no sé qué. Pero no sirve de nada. No sirve de nada. O sea, a mí en lo del Epic Five, Roberto Palomar, redactor jefe del Marca, me dice, oye, te sacaremos cada día en el Marca, no sé qué. Digo, oye, ¿me vais a sacar en marca.com? Porque eso es lo que me interesa. Me interesa viralizar la información. Me interesa que la gente pueda encontrar esa información en cualquier momento, en cualquier lugar y gratuitamente. Porque yo no sé si tú te vas a gastar un euro para leer dos columnas del Marca. Pero sí sé que vas a apretar con un clic la página en cuestión. Y yo sé que ese retorno, mi patrocinador, me lo va a valorar mucho más. Muy bien. En el tercer trimestre del año sube la audiencia los impactos en radio y televisión. Se duplica el valor de impactos en radio. ¿Vale? Redes sociales, en los nueve primeros meses, un incremento del 555% en Twitter. Casi el 100% en Facebook. En Facebook no oficiales, 44%. La valoración de la prensa online, más 300%. Tendencia al alza de la valoración económica a los medios convencionales. Un poco comparativa con otros atletas, ¿de acuerdo? Del mismo sector, pues con Javi Bobetnoia, Kilian, Eneko y Marcel. ¿De acuerdo? Y al final esto es lo que les interesa. Esto es lo que quieren las marcas. ¿Vosotros creéis realmente que a mí Red Bull me ha pagado 345.000 euros? Ya os digo que no. Ya os digo que aunque el alerón de la Fórmula 1 lo valga, yo no lo he cobrado. ¿De acuerdo? Pero Red Bull en nueve meses ha obtenido un retorno de 345.000 euros en impactos publicitarios. Orbea ha recibido un retorno de 172.000 euros en impactos publicitarios. Buff, 138.000 euros. Norface, 124.000 euros. Everest, 102.000 euros. Y el DIR, 75.000 euros. Esto es lo que quieren las marcas. O sea, vosotros podéis ganar carreras o hacer vuestra profesión lo mejor posible, pero si no comunicáis vuestro talento, si ese talento no lo comunicáis, no va a ser correctamente valorado. Yo no digo que ser el mejor no sea lo correcto. Hay que ser el mejor, pero hay que explicarlo. Explicarlo. Porque si no, todo esto no funciona. ¿Vale? Y al final un poquito, pues aquí tenemos marca, BC, 20 minutos, buena fuente, Converto. Muy divertido. Es importante el product placement. ¿De acuerdo? El product placement. O sea, a las marcas les da igual que vayas a buena fuente con un reloj o con otro. Pero si hay una marca que tiene la decencia de pagarte un poco de dinero, lleva su reloj. Llévalo. No cuesta nada. Y estos son detalles que a veces la gente no sabe cuidar. De Buff, bueno, Buff encantados. Porque al final lo que te permite Red Bull es que todas las otras marcas colaboradoras o patrocinadoras vayan a ReBuffo. Claro, si Red Bull te hace un documental de 25 minutos, al final solo te exigen la cabeza, llevar casco o gorra obligatorio por contrato. Alguna vez leo por Twitter, que pesado, siempre va con la gorra. Digo, ya tío, pero es que me pagan por ello, ¿sabes? Al final, no sé, si me pagaran por yo qué sé, pero es que me hacen llevar la gorra, pues no me la voy a quitar. De acuerdo, al final lo que puedes ofrecerles a los patrocinadores son retornos constantes dentro de la mayor agencia de comunicación del mundo que es Red Bull. Buena fuente, no cuesta nada, ¿no? Ir con una camiseta North Face, si no te dicen nada, pues en lugar de ir con una negra, pues vas con una North Face. De Everest, pues aquí un poquito más. Bueno, y el DIR, pues lo mismo, ¿no? Un poquito a rebufo de Red Bull. ¿De acuerdo? Un poquito para el año que viene, claro, has de ofrecer constantemente, ¿no? Proyectos, ¿no? Porque yo, me acuerdo, fue a acabar el Epic 5 y de Red Bull decirme, vale, vale, muy bien, muy bien, ¿qué hacemos el año que viene? Y yo, espérate, tío, espérate, dejarme un poquito de respiro. Y entonces, pues has de pensar ya proyectos que pueden ser atractivos para ti, por supuesto, a efectos de motivación, pero has de hacer proyectos atractivos para las marcas que van a apostar por ti, ¿no? Entonces, yo pensé que debíamos hacer un proyecto en España y al final, pues decidimos hacer el proyecto de Canarias, de los 7 días, 7 Ironmans en las 7 islas. Ha salido publicado ahora un libro nuevo que se llamará La solución, ¿no? Que al final todo esto son impactos mediáticos que puedes devolver a las marcas. Y bueno, pues esto es un poquito mi estrategia en el 2.0, ¿no? Que yo ya creo un poquito que hay que mirar más allá, ¿no? Ya no hay que perder el tiempo con blogs, ya no hay que perder el tiempo con empezar páginas muy estáticas, ¿no? Un poquito, pienso que hay que invertir mucho tiempo en mantener muy vivos las redes sociales y sobre todo hacerlo vosotros. O sea, cuidado con que no lo hagáis vosotros. El toque personal es fundamental. Hasta donde lleguéis, hasta donde lleguéis. Si no llegáis a contestar 25 mails en un día, pues contestar 22, ¿de acuerdo? Pero que no os contesten nada por vosotros, ¿no? Porque al final la gente va a querer saber vuestra opinión. No la opinión de un community manager o de un colega vuestro. ¿De acuerdo? Quieren saber tu opinión. ¿Vale? Pues venga, vamos a charlar ahora un poquito después de esta paliza. ¡Vámonos! Muy bien, ¿qué preguntas tenéis? Venga, vamos a dialogar un poquito. Venga, preguntas... Nadie, ¿tienes preguntas? Muy bien, gracias. Hasta próxima. Hostia, hay un focazo ahí que me está matando. Hola, jo volia saber com dones abast a fer tantes coses. Sí, sí, perdona, és que m'està aquí interrogant. O sigui, com el dia et dona per fer tantes coses i a més a més contestar totes les xarxes socials? Bueno, al final és un tema d'organització, no? Jo a la borsa, ja et dic, és una feina que per bé o per malament et guanyes o et perds la vida en dues o tres hores, no? Aleshores et serveix per canalitzar temps en tot el que més. Jo tinc el privilegi que les poquetes coses que faig m'apassionen. Aleshores m'entrego totalment, no? O sigui, doncs, comunicar, estar aquí amb vosaltres, estar a la borsa, entrenar... Tot això a mi m'apassiona, amb la qual cosa no considero una obligació ni una feina, no? Al final és un tema d'organitzar-te i si el que fas t'apassiona et serà super, super senzill, super senzill, eh? Tot amb passió, eh? Molt bé. Què més? Sí? Ara sí, trobo superinteressant el que has explicat, me'n curioseix molt, però la pregunta és, clar, fins quan? Has expressat la necessitat d'estar sempre a la palestra, has estat a dalt i el teu objectiu l'has deixat clar i estic d'acord, necessites estar a la palestra. Però quin és l'objectiu final? O sigui, estar així 10 anys més, 15, 20... Fins que em pagui Red Bull. És la veritat, o sigui, realment jo, de fet, he fet una mica de reestructuració a la meva vida professional per centrar-me en Red Bull. O sigui, i en Red Bull no és que m'exigeixi molt esportivament, però sí que m'exigeix molt de retorn, no? Aleshores, sí que he deixat una mica de banda l'estrès, entre cometes, de les operatives intradia tan intensament com ho feia. He centrat una miqueta més els esforços en la formació, a la gent que vulgui iniciar-se amb borsa, i quan Red Bull em despedeixi, pues tornaré a fer intradia, menys esport, i potser la gent que em seguirà aleshores, que n'hi ha molta, em seguirà per la borsa, perquè hi ha molta gent de la que em segueix exclusivament pel tema financer. De fet, les col·laboracions que jo tinc ara setmanals, tant amb el Josep Cuní, com amb la Julia Otero, com el diari Ara, és tot econòmic. Pensa que a nivell esportiu, jo soc una lacra, o sigui, no, és així, o sigui, els esportistes d'elit no entenen la meva figura, no ho entenen, saps? Aleshores, diem que no soc molt benvingut en alguns àmbits esportius, saps? Va, està bé, cadascú té la seva opinió. Ara? Què més? Què més? Hola, a veure, jo, bueno, et volia preguntar, l'has contestat una mica ara al final, si realment creus que haguessis tingut el mateix èxit, si no haguessis portat aquesta doble vida de borsa i esport, que realment és... Indudablement, a veure, jo soc la primera persona sorprès amb tot això, mai m'hagués imaginat que estaria aquí parlant, de veritat, és que em sorprèn molt, no? Un analitza des de fora què passa, o sigui, què passa, per què rebo tants correus electrònics, per què ara els nois de 16 anys volen ser bròquers i triatletes, no? Perquè què passa, no? I al final, un fredament, no? La borsa et dona molta capacitat d'anàlisi, no? I el que percebo és que hi ha una persona que es dedica a un món aparentment desconegut, inclús idealitzat, com és els mercats financers, que fa unes competicions o uns desafiaments, ja més que competicions, perquè jo ja competeixo només amb mi mateix, que aparentment són impossibles i que, a part, va amb una estètica que no quadra, no? I jo sempre he dit que si no portés els tatuatges, per exemple, o sigui, això t'ho dic ara, eh? Mai m'ho he despensat fa 5 anys. Si jo no portés els tatuatges, potser no estaria aquí, saps? Si jo no em dediqués a la borsa, segur que no estaria aquí. I si no fes esport, segur que no estaria aquí. No? Aleshores, sense voler, han sigut 3 coses paral·leles que van créixer al mateix moment. Jo em dedico a la borsa des del 99, he fet esport tota la vida i em tatuo des de l'any 2000. Doncs que sense voler han creat una cosa, un producte, alguna cosa que crida l'atenció, no? Però tot em surt de l'ànima, eh? Vull dir que mai he fet res que no sentia, no? Què més? Ja que tu treballes a la borsa, tens, com el teu llibre diu, la solució a la crisi? Sí. Sí, sí. No, no, ho tinc claríssim, eh? De fet, jo tinc claríssim quina és la solució. No sé si és objecte de la conferència avui, no sé si seria un rotllo econòmic una mica extens, però aprofitant que està aquí una de les membres de la Fundació Àlex, un dels beneficiats de les ventes del llibre, doncs us convido a que col·laboreu amb la Fundació Àlex i Global Humanitària en les ventes del llibre, però a grans trets seria atacar un virus del problema que existeix, que s'ha creat fa temps, no gaire, i que ens està portant a la ruïna de l'economia real. En aquest llibre explico, em tiro pedra sobre la meva taulada, eh? Perquè al final critico alguna cosa que no és que jo faci a diari, però una miqueta sí que ens ho permeten fer, no? I sí que penso que s'hauria de tallar aquest problema de cop, no? I aleshores és molt més fàcil la solució del que possiblement tots ens pensem, eh? És una decisió exclusivament política. Bé, a què més? Què ho dius? Ah, tu, sí, de verdad. Bueno, jo no els escribo, eh? Jo els dicto, eh? Sí, no tinc temps. A més, és que no m'agrada molt escriure, eh? Entón, tinc un amic que s'appelle Albert Figueres, que escriben els libros, que dàvem, parlarem, i ell els escriben molt bé. Com jo soc molt mal lector, els faco molt cortits, perquè després ho sé repasar. Això no ho has pensat, eh? A més, cada vegada són més cortits. Però no tinc temps, no tinc temps per llegir. M'agrada. M'agrada. E, конечно, és ben, m'agrada, 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 m'agrada. Entonces, el primer libro, el Dónde está el límite, que ahora va por la novena edición, nació gracias al blog. Tiene tantas visitas el blog. A ver, para que os hagáis una idea, o sea, el blog, hay más visitas en josephagrán.es que en jorgelorenzo.com, en Pau Gasol, en Excepto Nadal. Ningún deportista español tiene más visitas. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que yo puedo tener más visitas que Lorenzo? ¿Por qué? ¿Por qué dos motivos? Va. Uno, les contestas, ¿no? Al final tienes una atención, ¿no? Desde un punto de vista frío, ¿no? Si una empresa quiere atender bien a su cliente, si quiere que el cliente esté contento, ha de atenderlo, ¿no? Pues aquí, dicho desde otro punto de vista, ni mucho menos como cliente empresa, pero al final, si tú me envías tres mails y no te contesto ninguno, o es que no me has dicho nada, o es que realmente soy un borde, ¿no? Entonces, al final, la gente se cansa. Se cansa, ¿no? Y las webs estáticas, que este sería el segundo motivo, cansan. Al final, Fernando Alonso puede tener una web increíble, pero siempre la misma. Yo siempre digo, imaginaros qué valor añadido tendría que Fernando Alonso escribiera ya lo que entrena, ¿no? Porque físicamente están muy fuertes esta gente, ¿no? Y no lo hacen, ¿no? Entonces, a través del blog se escribió el primer libro. El segundo libro fue una necesidad, porque mucha gente me pedía que fuera a hacer el curso de bolsa fuera de España, hay de Barcelona, hay de Madrid, y entonces, pues, dije, mira, el que quiera aprender la bolsa, pues que se compre el libro y si quiere ya vendrá. Y esta ha sido una necesidad personal, una cuestión ética. O sea, si yo creo tener la solución de resolver la crisis estatal a nivel financiero, me siento con la necesidad ética de explicarlo. Y ya veréis qué ridículo, ¿eh? Es un poco para ridiculizar el sistema político de lo corto que es. Es un manual tipo indignados, ¿eh? Ya veréis. ¿Qué más? Hola, bona tarda. Hola. Bueno, yo tengo una pregunta, bueno, más aviat macroeconómica. Venga. Consisteja en que, bueno, cada día estem veient que els països estan més endeutats i aleshores cada cop es confia menys en els països. I el Banc Central Europeu, bueno, no acaba de comprar el deute que aquests països emeten. Bueno, i la meva pregunta consisteix que si realment el Banc Central Europeu un dia para de comprar aquest deute o simplement imprimeix tanta moneda que la inflació és brutal, què passaria amb el sistema monetari? Vull dir, què passaria amb l'euro? Quines conseqüències creus que podríem arribar a tenir? Bueno, ara mateix necessitem diners. O sigui, el sistema necessita diners, no? Aleshores, ara mateix, imprimir diners, com s'ha fet als Estats Units. Als Estats Units s'han fet tres programes d'expansió quantitativa, el que es diu QE, per un valor total de 2,7 bilions de dòlars. Aleshores, nosaltres el que necessitem és crear diners, fer diners. Una mica d'inflació aniria bé als Estats. Injectaria liquiditat i incentivaria el consum. Perquè al final tu pots dir, ah, valla mierda, el capitalisme, no sé, però és el que hi ha. Aleshores, com és el que hi ha i ja no marxa enrere, seria bo que hi hagués una mica d'incentiu al consum de liquiditat pel sistema bancari i de facilitat al crèdit. Al final és un tema de regulació estatutària. O sigui, no es permet això per un problema d'estatuts dintre del Banc Central Europeu. Però avui hi ha hagut una mesura concertada, ha pujat molt la borsa, perquè hi ha hagut una mesura concertada de diferents bancs centrals. I, bueno, al final s'acaba el temps i el temps ara és l'actiu que més necessiten els Estats. Però veus la possibilitat que l'euro pugui caure i que tornem a la passeta, per exemple? No, no és la possibilitat. I si passés? És que com que no ho veig... No ho sé, o sigui, no sé, m'agradaria veure la possibilitat de poder-me comprar tres illes a les Bahamas, però com que no veig la possibilitat... No, no ho veig, no ho veig. O sigui, més val que no ho veiem. Seria una catàstrofe, eh? Què més? Què més? Què més? Vinga. Sou tímids, eh? Hola. Hola. Tu no. Jo tinc una pregunta, però sobre el tema de les xarxes socials, no? Especialmente. Jo li he dit, si, cuando tú buscabas tu página de Facebook, por ejemplo, tu objetivo era, supongo que lo que has dicho, no tener amigos, sino que... Bueno, sí que tener amigos, pero prefiero aumentar tus amigos a hacer contactos, no? ¿Esto quién te dice hacerlo? Si tú lo pruebas, si vas a prueba de error, o alguien te guía, ¿quién te asesora en estos temas? Sí, ¿cómo llegas a ver que, yo qué sé, haces una cosa, tiene esta repercusión, hago esta otra o cómo...? A mí, más que nada, vas probando. O sea, al final, somos seres humanos, no? No hay muchas posibilidades, ¿ves? Tú escribes algo y ves cómo reacciona la gente, ¿no? Y dices, mira, pues esto molesta o no, no sé qué, tal, cual... Y al final, cuando fue lo de Facebook, ¿no? O sea, la capacidad de ver constantemente lo que hace la gente, lo que piensa la gente, las fotos que hacen, que cuelgan, dónde están, pues me llamó la atención. También te he de decir ahora, volviendo a Risto, Risto me dijo, te acabarás cerrando Facebook. Y dije, hostia, ¿qué dices? Y realmente cada vez da más pereza, ¿no? Porque sí que ahora yo veo Facebook como una plataforma perfecta para fotos y links, pero totalmente ineficiente para los estatus. O sea, y muy ineficiente, ¿no? Entonces, además la gente se agobia, ¿no? Porque si tú un día pones cuatro o cinco estatus, decís, ¡qué pesado! Y bueno, tío, pues date de baja, no sé, ¿sabes? Tengo algo más que decir que una frase al día, ¿no? Y parece como que irrite, ¿no? El Facebook. Entonces, sí que pienso que son dos instrumentos complementarios. Sería absurdo despreciar uno de los dos, pero el valor añadido. Bueno, yo en Twitter aprendo mucho. Y aprendo mucho cada día, ¿no? Pero tú solo, tú solo aprendes, ¿no? Sí. ¿Con alguien o tú solo? No, 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 solo, de verdad. O sea, no tengo community manager, no tengo nada. Tengo a mi amigo que me ayuda con lo de la aplicación, pero no tengo, no tengo a nadie y me apasiona, ¿eh? Realmente me apasiona estar ahí probando, en contacto. Hicimos una prueba a ver si conseguíamos ser lo del trending topic, ¿no? Y vamos a intentarlo, ¡pumba! Y lo conseguimos. Y bueno, ¿y ahora qué? Nada, ¿no? O sea, no pasó nada. No sé, pensaba que igual te enviaban un jamón o algo. Nada, ¿no? Pero bueno, fue interesante. Es muy, muy interesante porque aprendes muchísimo, ¿no? Muchísimo. Yo sí lo que os aconsejaría es no, a no seguir a muchísima gente. O sea, que realmente podáis, tengáis calidad de a quién seguís, ¿no? A calidad de gente, porque si sigues a 500, no te da tiempo y te pierdes información de alto valor añadido. Y otra cosa más, ¿las marcas han venido a ti o te han venido...? Sí, tú has ido a ellas o ellas te han venido a ti. ¿Todas? Excepto la primera vez en Sunto, nunca he llamado a una marca, nunca. O sea, todas me han llamado. Al final una marca quiere retornos y yo he dicho y digo mucho, ahora que es época de patrocinio, ¿no? Las marcas cierran patrocinios de octubre a diciembre, pues marcas muy potentes les digo que no. Por un momento, por un motivo u otro, ¿no? Porque al final, pues, has de seleccionar, ¿no? Pero al final es retornos, es retornos, es retornos. ¿Y podrías vivir vendiendo tu marca? Es decir, vendiéndote a ti mismo, ¿podrías vivir solo de eso? Yo podría... Hoy, o sea, el 2012, podría vivir del deporte, sí. Yosar, sí. Sí. Tengo una pregunta, pero quería sobre el tema económico. ¿Tú crees que los mercados, si estuvieran bien regulados, sería un aliciente al Estado para llevar bien sus cuentas? Porque vemos que el que se pasa de déficit o lleva un mal estado de sus cuentas, les pega en el palo rápido. Si esto se pudiera regular bien y no se hiciera negocio ni se lacrara con la deuda estatal, ¿podría ser algo positivo? Bueno, yo creo que al final, si todo esto acaba bien, a todos estos grandes especuladores que están poniendo los puntos sobre la SIS a los Estados, hay que darle las gracias, ¿no? Porque al final lo que está pasando es que medidas de austeridad que se debían haber tomado hace 10 años, están tomando ahora en 3 meses. ¿Sabes? O sea, ah, no, ahora, hostia, ya me descojonaba, ¿no? La Generalitat de Valencia invita a sus funcionarios a comer menú, coño, que comían a la carta 50 euros cada uno, ¿no? O sea, como algo, pobrecitos, comen a menú, coño, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Entonces, al final, yo creo que, a ver, un Estado siempre ha sido una empresa deficitaria, o sea, la empresa más quebrada del mundo es Estados Unidos. No hay empresa más quebrada del mundo. O sea, para que durante 3 días del mes de agosto Apple tuviera más liquidez que Estados Unidos, imaginaros lo mal que estaba. O sea, Estados Unidos tenía menos de 70.000 millones de dólares en efectivo y Apple tenía 76.000 millones de dólares. O sea, hubiera pasado 4 días y Estados Unidos no podía pagar las pensiones ni a sus funcionarios, ni nada, ¿no? Entonces, esto es indicativo de que lo hacen muy mal, ¿no? Y lo que han de empezar a aprender los Estados, aunque nos duela a todos porque nos va a doler y mucho directamente, es a intentar ser una empresa saneada, como todas, ¿no? Porque si todas las empresas pierden dinero cada año, al final cierran, ¿no? Y no puede ser. ¿Qué más? Hola. Yo voy a hacer dos preguntas, una económica y la otra. La primera era si consideras que las crisis son buenas, es decir, son necesarias al sistema, y hablando de las xarxes, no has hablado de LinkedIn, y yo creo que también es una buena xarxa. LinkedIn no tengo, no lo sé, no sé ni cómo funciona, no la tengo, no lo sé, supongo, porque a la fin es que tampoco tengo un gran currículum que posar, ¿no? Al final, currículum, telepizza y comprar barato y vender caro. Y ya está, ¿no? No tengo res más a la vida. No ho sé, no, no ho he explorat mai, no ho he explorat mai. Sí crec molt, com a, com a, si jo tingués una empresa, un comerç, sobretot un comerç, sí que estaría fuera Foursquare, sí que el Foursquare, ¿no? La capacitat de dir, ostres, estoy aquí, y si estoy aquí, ¿no? La gente puede decir qué piensa de aquel comercio, o qué bien, o qué croissants más buenos, o qué simpático los dependientes, no sé qué, ¿no? Yo en eso sí que creo muy comercialmente, ¿no? Respecte a si les crisis son oportunitats, son oportunitats. Evidentment, en crisis, pues, hi ha gent que guanya diners, i, sobretot, el que es fa és, lamentablement, molta neteja de coses que no érem de qualitat, ¿no? Aleshores sí que l'empresa que té un producte de qualitat és la que aguanta. Jo aquí, que m'imagino que hi ha molta gent que vol iniciar d'aquí un temps, uns mesos o uns anys, un negoci, jo el que els recomanaria és que creessin un negoci on modereixin molt les despeses fixes, no? Al final és la màxima de la borsa, no? Pèrdida limitada, beneficio ilimitado, no? O sigui, no pot ser que la vostra empresa sigui un pou sense fons amb unes despeses fixes mensuals astronòmiques, no? Perquè, al final, heu de tenir els mínims costos d'estructura possibles, no? Hi ha empreses que comencen, dius, buf, però has de facturar moltíssim, no? I molta precaució als inicis. Com és el fet de tu començar a entrenar i haver de comprar-te les bambes al Decathlon i al cap de tres mesos que vingui una marca qualsevol i tinguis quatre aparells de bambes a casa teva? Com és aquest moment? Sí, que com... Sí, com ho ha dit. No. Al final el que has de ser és conscient de la sort, o sigui, has de ser molt agraït a la marca que et dona les sabatelles que necessites o les samarretes que necessites, has d'estar molt, molt i molt agraït i els has de ser feliços, els has de fer feliços, no? I al final nosaltres, a molt petitet escala, amb la marca Where is the Limit, nosaltres intentem ajudar la gent amb el que podem, que som uns matadillos, i la gent al final és agraïda, no? I hi ha una diferència molt gran entre la gent agraïda i la no agraïda, no? I l'agraïda, al final, és sentir la samarreta, no? Sí que penso que és fonamental que et patrocini o tu creguis en la marca que et dona aquest producte, no? O sigui, si tu creus que una marca de bicicletes és un desastre o és superlletja, per molt que te la regalin, no l'has d'acceptar. Perquè tu no la podràs prescriure. Saps? Si jo penses que Orbea és una merda, no podria portar Orbea. Perquè al final jo soc el seu prescriptor. Saps? I m'ha d'anar bé a mi. Saps? Tu al final has d'acceptar coses que et compraries. Saps? Però sí que és un xoc. Indubitablement. Indubitablement. A mi me gustaría preguntarte, viendo un poco la carrera deportiva de Ironman, Ultraman, Sables, Epic Five, Epic Seven, vas a seguir acumulando volumen, 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 hasta el infinito, vas a centrarte en competir para ganar pruebas. Yo no, mi trabajo no es ganar carreras, mi trabajo es ganar pasta en la bolsa. Ese es mi trabajo. Pero, pero, esa es mi misión. ¿Sabes lo que pasa? Que mi competición es día a día. ¿Sabes? Si yo no tuviera la competición del día a día en un mundo que cada día se negocian 4.000 millones de euros, ¿sabes? Pues quizás sí que me motivaría a luchar contra un cronómetro, ¿sabes? Pues estoy cansado de luchar contra los números, ¿sabes? Entonces, tengo la suerte de que las marcas que me ayudan no me lo exigen. Entonces, me dicen, piensa algo raro, algo exótico, te ponemos los medios y lo realizas, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Es como exigirle a Edurne Pasaban que suba rápido el Everest, ¿no? Pues yo ahora estoy en esa línea, ¿sabes? En la línea, pues, de hacer desafíos, ¿sabes? Pues que me apetecen y que pienso que son comunicables y que todo el mundo se sale a aprovechar, ¿no? ¿Qué más? Sí, has comentat abans, l'altre dia també t'ho vaig sentir explicant en una entrevista amb en Bastéu o amb en Fuentes, no ho recordo. Penso que en els dos llocs ho vas dir. Sobre les transaccions intradía, el tema que hi ha un conflicte moral i ètic en el fet que s'especula a la baixa amb bònus també de deute pública i tal i que hi veies un conflicte, però no obstant, tu ho has estat fent fins ara. En quin moment tu dius, escolta, fins aquí tanco la persiana, jo he viscut d'això, però no m'agrada o no ho vull fer, o quina és la teva postura en aquest tema? Sí, jo ho faig. O sigui, encara compro i venc cada dia. Compro i venc coses que no tinc. Jo mai he defensat l'especulació de dues maneres. Un, en matèries primeres. Jo mai he defensat que èticament això s'hagués de permetre. Blat, petroli, totes les matèries primeres que podeu pensar són especulables. I dos, mantenir posicions baixistes, és a dir, vendre coses que no es tenen més enllà d'un dia. D'acord? Perquè no deixes que la valoració d'una companyia sigui la correcta o d'un actiu. Aleshores, jo aquestes dues premisses les he tingut sempre i les he defensat sempre. Em sento amb la necessitat de denunciar que això és possible des del moment que veig que s'ataca a l'economia real. Des del moment que veig que un reduït grup és capaç de manipular tan fàcilment els tipus d'interès o el deute a pagar per un estat. Que això ens repercuteix a tot. O sigui, Espanya no pot pagar durant molt de temps un 6,5% d'interessos. No pot. Itàlia no pot pagar un 7,5%. No pot. Aleshores, em sento amb la necessitat dient aquesta absolució èticament i moralment em sento tranquil perquè sé que jo he fet el màxim que he pogut fer. I ojalà llegeixi el llibre del Mariano Rajoy i ojalà portin això al Parlament Europeu i ojalà intentin aprovar una llei com aquesta o semblant aquesta. Però jo compro i ben accions cada dia però sempre tanco el mateix dia. Sempre. és necessari moure el mercat per poder invertir intradiari? Com? És necessari? Moure-t'ho el mercat per poder invertir intradiari. Moure-t'ho el mercat? O sigui, tenim molt capital. No. No, home, no. Bé. Estem, mireu, és que estem en una contradicció increïble, no? Que és que en el moment que menys accés al crèdit hi ha és més fàcil accedir al crèdit als mercats financers. Mireu, imagineu-vos que teniu 5.000 euros. O sigui, el mínim són 5.000 euros. Menys no et deixen. Però no parlem de 500.000, eh? 5.000. Imagineu que teniu 5.000 euros. I vosaltres dieu va, penso, tinc una idea que necessito 50.000 euros avui sense tenir aval ni nòmina. I a sobre no vull pagar tipus d'interès. Imagina't que tu vas al banc i dius això. Eh, mira, tio, necessito 50.000 euros no tinc aval ni nòmina i no vull pagar tipus d'interès. Difícil, no? Que t'ho donin d'entrada. Doncs els mercats financers s'estan fent. O sigui, els mercats financers s'estan accedint al crèdit d'aquesta manera. Qualsevol persona que està a aquesta sala demà pot obrir-se un compte pot ingressar a 5.000 euros i immediatament sense haver de donar cap explicació pot accedir a 50.000 euros per fer operacions al dia. D'acord? O sigui, que és increïble, no? És increïble. O sigui, algú sense diners pot crear diners. A veure, i això és una miqueta el que ensenya el meu següent llibre, el que anar a rembolsar és possible, no? Com crear diners. Al final ensenyem com amb 10.000 euros, algú amb 10.000 euros, fent 3 operacions al dia, pot crear una empresa facturant 12 milions d'euros en un any. Està mal, no? No està mal? Doncs això és possible, eh? Això és possible i gratuïtament a nivell d'interessos, eh? Gratuïtament. Així que demà tots apuntar-se al meu curs. És una cosa. És una cosa. Mira. Hola. Tal com està el mercat laboral, sobretot pels joves, un cop acaben la seva carrera i la situació que tenim, què recomanaries tu? És a dir, buscar-se les garrofes aquí, marxar fora i si és fora, quins llocs creus que són els més interessants o més possibilitats? Mira, el que et recomano és que aquella idea que tu ara mateix tens al servei i que tens poder desenvolupar, la desenvolupis. Perquè l'atur no baixarà per contractacions massives de treballadors. O sigui, s'ha acabat. O sigui, Telefónica guanya 10.000 milions d'euros i despedeix a 10.000 treballadors. D'acord? Aleshores, qui no tingui iniciativa, qui no cregui que el seu autònom és el futur, no té un futur professional en aquest país. O sigui, qui esperi que acabarà la universitat, anirà a un màster i el cridaran, viuen una demagògia. Així que et convido a que creguis en què pots desenvolupar una idea o en què pots ser autònom i tu pots desenvolupar la teva microempresa o que en el temps anirà creixent. Sempre, com t'he dit abans, limitant els riscos i limitant als màxims les despeses fixes. Però creu, creu en la teva idea i no tinguis por. Tinguis por. Tu quants anys tens? 20. 20. Doncs tens molts anys per equivocar-te. Però prova-ho. Prova d'equivocar-te. Ara? Hola. Hola, què tal? Bona tarda. Em dic Jordi. Possiblement t'estàs trobant en un moment molt dolç de la teva vida, no? I m'agradia saber com gestiones aquest èxit. Ja que ets capaç de gestionar a la borsa i també amb les proves d'esports que fas, com ho estàs fent per tocar els peus a terra? Mira, amb tota la humilitat et diré que no té per què ser el moment més dolç de la meva vida, perquè potser, bé, potser no segur, des de la meva vessant menys coneguda que és la borsa, o sigui, he viscut moments molt més dolços que ara, no? Potser ara és el moment més popular. Sí, de reconeixement. Popular, no? De que et coneixen i tal. Al final, jo sempre he dit el mateix, no? És ser fidel a tu mateix, o sigui, a mi m'han ofert a anar a l'aisla de los famosos, però no em veig amb el paquirri ni el no sé què. I al final és ser fidel a lo teu, no? O sigui, és anar construint, fer mica en mica, no deixar-te influenciar per opinions de gent que no et coneix, o sigui, com us podeu imaginar, de la mogolló de les xarxes socials, hi ha un percentatge que no et traguen, no? I aquest percentatge, com més gent és, més gran és el número, no? Al final, dius inventó el bloqueo en el Twitter i ja està, no? Però és desagradable la part que et jutgen sense conèixer. Però tu els contestes, perquè normalment a vegades algú et fa algun comentari a Twitter i... Sí, perquè ja quan em sembla que a part del comentari no tenir sentit, a part la persona és imbècil, em sento amb la necessitat de contestar-la, no? Per almenys intentar arreglar una de les dos vessants. Però intentar, 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 és difícil. Però sobretot el que més m'espanta de tot això és que jo que he lluitat tota la vida per no tenir jefe, si ara tinc molts jefes, molts, saps? I a vegades penso, ostres, i si un dia dic que paro de fer esport? Què passa? I és una responsabilitat de molta gent que podries publicar un llibre només de correus impressionants que rebo no buscada. I aquesta responsabilitat no buscada és el que em dóna més respecte de tot. Però, tot i així és impressionant. Què més? Què més? La meva pregunta és com et definiries tu? Josef Arram què és? Doncs Josef Arram és una persona que apassionada de la seva professió i que ha sàpigut canalitzar el seu temps a una passió com és l'esport. I ja està. Que sempre li ha agradat xerrar i que ha trobat en els mitjans diguem gratuïts de canals de comunicació la manera d'expressar-se al món. I ja està. Al final és que jo crec que la meva estructura és molt senzilla. Saps? borsa una mica d'esport i molta comunicació. O sigui gent que entrena més que jo n'hi ha molta. Però molta. Tampoc no? Com veus tu? No sé. Home. Per això t'ho pregunto. No, però des de la hora... El que està clar és que ets una persona mediàtica. No tothom està on ets tu. És a dir, tens uns punts especials que potser no tota la gent ho té. Però al final per exemple jo una persona que admiro moltíssim és la Emma Roca campiona del món de raids. Mare de tres fills i bombera. Impressionant. Si per mi això és una història. Però és una història que la Emma ha de donar a conèixer. Ha d'explicar si vol. No? Que ho està fent mica en mica, no? Però és impressionant. És entendre que encara que tu et sentis molt català si vols arribar a 40 milions d'espanyols o a 300 milions de latinoamericans has d'expressar-te en castellà. És entendre jo ho he entès ara fa poc que haig de traduir el bloc en anglès. Ho has de traduir. És entendre i ho he explicat la meva feina però no tinc... O sigui, per mi un heroi és el meu pare o la meva mare que visita 30 nens cada dia. Saps? O sigui, em diràs tu comprar i vendre accions no és res, saps? Però, bueno, si ho transmets ho transmets el teu mètode transmets el que has après. Per mi una fita professional és que la gent una dona, per exemple la gent que ve un curs una dona 30 anys treballant en un hotel ja es queda a l'atur i amb 50 anys no té feina. Però és que a mi que aquesta dona ara em digui que s'està guanyant la vida gràcies al que jo li he explicat per mi això és una fita a la vida. Saps? I al final jo penso que si tu ets un rat amb tu mateix les coses van sortint bé. Què més? Què més? Què tal, Josep? Hola. Recordo, em va impactar molt crec que va ser la primera vegada que vas anar a 8TV amb el Cuní a la primera entrevista rodejat de gent encorbat amb una edat bastant diferent a la teva. Com al principi et miraven de costat fins i tot jo crec que arribaven a mirar-te a baix és a dir en un sentit despectiu i com li vas fotre un rapapolgo a tots brutal que els vas deixar a tots flipant. La meva pregunta és perquè aquí hi ha molta gent jove jo soc un noi hem de tenir en compte jo només sé només accions espanyoles. només. No? 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 vols saber de tot no? Aliós, som una societat moderna relativament jove no? Estats Units ens porta molts anys amb avantatge en això no? Pero yo pienso que sí que lo que se está demostrando es que al final si tienes un criterio y un conocimiento pues no sé, puedes expresar como piensas, pero también dependrá del cliente, de la feina de cara al cliente o eso, pero al final especializa y sigues bo y a quien no le agrada y que no miri. Hola Joseph, he dit Lluís. Escolta, ha estat molt bé totes les teves explicacions i l'impacte que jo he tingut en tu, però realment estàs desenvolupant dues activitats que són passions teves amb un impacte de risc, com és la pressa de decisions del dia a dia d'aquest món de la borsa, el món financer, i l'altre, aquest esport on tu t'exigeixes. Dit això, quan ho expliques pot haver-hi moltes persones que diuen, bueno, tot això és lluita i tal, però hi ha un component mental molt elevat que tu pots tenir i que els altres no poden tenir. Per tant, a mi m'agradaria breument que em poguessis explicar a l'auditori quin ha sigut el procés evolutiu del teu treball mental que has fet tant en el món borsàtil com en la teva activitat esportiva. Bueno, jo penso que si alguna cosa li deu l'esport a la borsa és la fortalesa mental. Jo des de l'any 1996, des dels 18 anys, tenia molt clar que volia dedicar a la borsa, aleshores em vaig anar a obrir un compte amb molts poquets diners, evidentment, que tenia estalviats i, evidentment, les primeres inversions eren 600 euros, anaven fatal. Aleshores, jo vaig tenir la sort de començar la borsa a finals dels 90, on havia tot el boom tecnològic, amb la qual cosa guanyar diners era un joc de nens, si una cosa passava de 11 a 150, que havies de ser molt dolent per no guanyar. O sigui, terra, el futuro, no sé què, internet, blau, blau, bueno. I aleshores em va anar molt, molt bé que l'any següent, que jo ja començava a treballar per una agència de valors, visqués el crac tecnològic i perdés tot el que havia guanyat l'any anterior. Aleshores, això em va fer molt fort, em va fer molt fort de cara a la humilitat, de cara a dir, hòstia, no tens ni idea, t'has d'esforçar, has de ser constant, estàs en un món que, com t'equivoquis, un dia et desplomen. I aleshores, aquest entrenament diari, de pressió diària als mercats financers, doncs, evidentment, quan l'altra preocupació és si vaig amb bici o córrer, és un joc de nens. Aquí m'he partit la pan amb Merrill Lynch, Morgan Staley i UBS Barburg, si me'n vaig amb bici amb el Jorge o amb el Jordi, m'és igual. I aleshores sí que m'ha anat molt bé la meva feina per l'esport. Al final, no et pensis que la borsa és tan arriscada, jo defenso molt que és el negoci més segur del món. És la manera d'emprendre més segura del món. Seria una miqueta més llarg d'explicar, però en una altra ocasió us l'explicaré. Però és el negoci més segur del món. Quedeu-vos amb això. Twitter. Atribuiries part del teu èxit a que la teva figura és una mica un antiheroi? Per exemple, fa dos dies vaig llegir un tuit de Lorenzo, que estava provant una moto nova que valia una pasta, i en canvi vaig veure un teu que posava entrenant a dir-t'ho set. I això em va fer bastanta gràcia. Bueno, sí, a veure, al final aquí hi ha una component de product placement molt important, no? Quin és un dels meus patrocinadors? Dir, no? Al final dic on entreno, no? Això és oferir un retorn a un patrocinador, no? Al final, jo el que sí que crec és molta la diferència entre realment unes figures llunyanes, no? Per nosaltres, no sé, el Lorenzo. Hòstia, el Lorenzo, no? O l'Ossain Ball. No sé, és com gent que no ha d'existir, no? Jo me'n recordo de petit que el meu pare em gravava la NBA quan es deia la Liga de les Estrellas, bueno, un programa que feien que jo li deia al meu pare, això és mentira, no? O sigui, no em creia que aquests tios juguessin a bàsquet així, perquè a mi m'apassionava el bàsquet, no? I al final jo crec que el fet de tenir una feina et fa més humà, no? El fet de dedicar-te a la borsa, doncs dius, bueno, si aquest tio que treballa pot fer 5 Ironmans en 5 dies, doncs potser jo puc fer almenys un, no? I això ho fa més proper, no? Hòstia, per ser un Lorenzo s'han de requerir moltes coses, a part d'un talent sobrenatural, doncs més motos, no sé què, no? Algú excepcional, no? Hola? Sí? Sí. Abans has comentat que vas treballar al Telepizza. Sí, sí, Telepizza. Quin dia va ser el que vas dir estic fart del Telepizza, em posaré a la borsa a guanyar diners i això? Com va ser el canvi? Jo estic treballant en un restaurant... Home, això és una pregunta fotuda. És bo, no he sentit, no? No he sentit l'última part, perdona. Que si vas treballar al Telepizza... Sí, sí, he treballat. Va arribar un dia que vas dir vull un canvi, això és una merda. Sí, sí. I em posaré a la borsa a guanyar diners. I a guanyar-me la vida realment. Vale, vale. Com va ser això i per què? Bueno, a veure, jo vaig... No, tampoc és que hauria de dir... Perdó, això que diré a una universitat, eh? Jo vaig començar a estudiar Administració i Direcció d'Empreses a l'IQS i no m'aportava. I aleshores, mentre estudiava a l'IQS jo necessitava diners per invertir. I treballava a Telepizza, de donar classes particulars, pel que sigui, no? I de monitor de Snowboard, també. I aleshores, pues res, quan vaig decidir deixar la universitat per anar cada dia a la borsa de Barcelona, per aprendre, doncs va ser quan vaig haver de deixar les meves obligacions professionals perquè ja hagués sigut molt cutre anar al matí a la borsa i a la tarda a Telepizza, no? Hauria sigut massa, tio. I aleshores, pues vaig... Al final, el que em va demostrar la meva experiència de com vaig entrar a la borsa és que a la vida has de tenir molta cara dura, tio. O sigui, el no ja el tens. Tu em vols treballar a Apple, per dir alguna cosa, pues pesa Apple. Ja et diran que no, però i si et diuen que sí? Saps? És el que vaig fer jo. Jo vaig a la borsa. Jo el no el tenia. Tenia una pèrdua limitada i un benefici il·limitat. El que podia passar, el màxim que em podia passar és que em diguessin que no. Però i si algun cop em deien que sí? I jo al final, el que heu de fer al principi és igual el que us paguin. Oh, no, és que em paguen poc a les pràctiques. És igual, has de treballar gratis. O sigui, has de matxacar. O sigui, amb 20 anys no has de voler cobrar res. Has d'aprendre. Aprendre, aprendre, aprendre. Perquè aquesta formació, aquest capital humà, és impagable. O sigui, no hi ha màster que et pagui el que et pot ensenyar, en el meu cas, una agència de valors en dos anys. No existeix. Saps? I a mi, doncs, a sobre em pagaven. Doncs ja era la repanoxa. Però jo li vaig dir, en la primera frase que li vaig dir, quan em va dir, què haces aquí cada dia? Dic, no, no, mire, jo és que vengo, quiero trabajar aquí y trabajo gratis. Saps? Perquè has d'estar dintre. T'han de conèixer. I després, un cop estiguis dintre de l'organització, demostrar que tens un talent per desenvolupar aquesta feina. No si em paga 300 euros al mes, és una... No, muy mal. Així que ànims. Què més? Què més? Fem... Si algú vol fer la última... Ja, va, la última. Ui, sí. Bona nit. Bona nit. Jo em dedico a l'estratègia de marca i m'agradaria saber si el teu ha sigut... T'ha sortit de tu o tu ha portat algú. No fa falta que em diguis qui, només si tu ha portat algú. Ha estat natural. O sigui, en cap cas, jo em podria pensar que em podria guanyar un euro gràcies a la comunicació. O sigui, no dic que guanyi per l'equí, sinó dels retorns que puc oferir a les marques. Si és cert que tinc la sort que per ara a mi s'està convertint en un problema, o sigui, que un missatge tan potent com Where is the Limit es relaciona amb la meva persona. I ara estem a la tasca de desvincular-ho, perquè, o sigui, Where is the Limit és molt més que Josef Ahram. I el que vull intentar en els propers mesos o anys és que tothom es consideri Where is the Limit i realment no diguem Where is the Limit, Josef. O sortida de córrer o Where is the Limit, Josef. Per exemple, avui estan fent una sortida de córrer expressament ara perquè la gent vagi entenent que no sempre que hi hagi Where is the Limit ha d'estar el Josef, sinó que és important. A tu. Bueno, pues muchas gracias. Aquí fora teniu una paradeta de llibres, per si a algú l'interessa, i ara el Josef també estarà a fora per qui vulgui signar o qualsevol cosa, d'acord? Moltes gràcies. 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 Gracias por ver el video.